Los campeones nacen con algo escondido adentro suyo. Algo invisible que solo pocos hombres saben cómo revelar. Pero cuando un campeón finalmente gana todos los premios, ¿qué parte de la gloria es para el hombre que lo descubrió? El hombre que permanece en las sombras. El hombre con la habilidad de ver campeones donde otros no. Y la humildad de aceptar que los héroes no se hacen en una noche. Sin él, los dioses que caminan entre nosotros permanecerían invisibles. Para siempre. Gracias. 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 Gracias.